En punto de las 20 horas se llevó a cabo una misa de cuerpo presente de Tony Flores, donde una gran cantidad de amigos y familiares acudieron. La cuchara platicó con Karina Flores, una de las cuatro hijas del actor, quien se mostró agradecida por la presencia de los medios de comunicación, nos platicó el por qué la música y otros detalles fueron parte del funeral de su padre. Él era una persona del espectáculo, él amaba estar acompañado, rodeado de gente, aunque era muy hogareño, le gustaba mucho desde chiquito la farándula y demás. Asimismo nos compartió cómo fueron los últimos momentos de la vida de su padre y las causas de la misma. Mi papá era un alma muy libre y quiso salir, estaba prohibido por el médico y llevaba dos meses sin salir. Entonces se encontraba en un centro comercial, en ese momento estaba comprando ropa, siempre era muy pulcro. Él estaba con un aparato que se llama BigBap, que con la deficiencia respiratoria que él tenía necesitaba este aparato para poder respirar. Entonces, bueno, pues el aparato empezó a marcar una falla y que necesitaba ser conectado. Lo conectaron y el aparato ya no respondió. Entonces mi papá comenzó a escuchar a su enfermera que le decía que respirara por la boca. Y después dicen, yo no estaba en ese momento, pero dice mi cuñado, mi hermana y mi madre que vieron un entendimiento en él. No hubo ningún sobresalto ni ningún aspaviento. Y él solamente tomó un último respiro y bajó su cabeza y cerró sus ojos. Y no sabes la paz que eso le regala a la familia, eso que nos da que se haya ido feliz, que se haya ido pleno. Las últimas palabras que le dijo mi hermana fueron, estoy feliz. Finalmente, y tras la falla en el aparato que utilizaba su padre, ¿acaso pensarán tomar represalias? Escuche lo que nos dijo. No, no era un riesgo que mi papá decidió tomar, por eso te decía. No, 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 no hay culpables. Él sabía que eso podía suceder. Evidentemente no era lo que deseábamos. Incluso me atrevo a decir que ni siquiera él lo deseaba, pero sabía que existía el riesgo. Él llevaba, te digo, dos meses y me estaba pidiendo desde ayer, desde antier, que empezó a cambiar el clima. Entonces no lo queríamos sacar. Y este, que quería que el aire le diera y que quería ver gente y bueno, pues eso. Se informa que el cuerpo de Tony será cremado y las cenizas serán trasladadas en su tierra Guaymas, Sonora. Con imágenes de Gabriel Cruz para la Cuchara informó Olga, la chiquichavarría.